Porque esos aviones están ahí, porque los funcionarios del PRM, que la mayoría son capos, jugando con Luis Abinader, es el Departamento de Estado. Mira, le mandan allá a su secretario, el Departamento de Estado, o sea, la Casa Blanca. Pero el Departamento de Justicia, en otro camino, está allá con la acusación casi servida. Los políticos de Luis Abinader le han dicho a los dueños de este negocio, vengan para acá. Por eso es que hay más de 40 aviones ahí. Se salvó, así fue, porque se desligó y él dijo, no, yo no sé de eso. Pero él sabe que son de sus amigos, de su dirigente. Estamos hablando de 40 aviones, que en el cartel de Sinaloa, los mexicanos, y el cartel de los soles, son los dueños de esos 40 aviones. Mejor será que usted vea cómo usted va a salir de este pantano. Bueno, mucha gente dice que el detective Ángel Martínez es muy apresurado con las cosas. Pero, siendo objetivo y honesto, y a su vez, no siendo mediocre, tengo que quitarme el sombrero. Porque el detective Ángel Martínez me habló a mí de la triangulación de la figura del presidente Luis Abinader con el tema Juan Orlando Hernández. Y yo decía, detective, eso no me da. Pero, señores, en la más reciente amenaza que le hizo Diosdado Cabello a Luis Abinader, fue Diosdado Cabello, no Ángel Martínez, quien hizo la conexión, quien hizo la triangulación. Ya saben ustedes cuál es el destino que está cumpliendo Juan Orlando Hernández. Y no es que Luis Abinader tenga que ver con eso, sino que es básicamente la historia de un presidente que es respetado y aupado por Estados Unidos, que luego cae en desgracia vinculado al tema de la venta de sustancias ilícitas. Entonces, lo que le ha dicho Diosdado Cabello a Luis Abinader directamente y de forma pública es, no te lleves de que los gringos ahora te estén aupando, te estén apoyando. Mírate en el espejo de Juan Orlando Hernández. Y ya ustedes saben cómo terminó Juan Orlando Hernández, una condena de 45 años. Y todavía siguen saliendo cosas de ese tema en su país natal. Pero tenemos al detective en línea ya con nosotros. Y yo tengo una primera pregunta, detective. Y oiga por dónde va esta pregunta. Usted vio el último video de Nicolás Maduro en el cual el, digamos, presidente de Venezuela le llamó ladrón a Luis Abinader y dijo, dijo que ellos hablaron múltiples veces que no se venga a ser el que no sabe. Y es evidente que esta parte de su de su alocución hace referencia a que en efecto Luis Abinader sí tenía conocimiento de que dos aviones de Nicolás Maduro estaban en suelo dominicano. A razón de que Nicolás Maduro le dice a Luis Abinader, tú y yo hablamos muchas veces, no te hagas con tu carita de ya no fui. ¿Por dónde va la cosa? La situación con estos gobernantes que son dictadores, que no tienen ningún tipo de pudor ni respeto por las conversaciones. Maduro es capaz, porque está acorralado como una bestia, de poner en las redes, poner en los medios la conversación íntima que tuvo con Luis Abinader y eso sería espantoso porque otras veces lo han hecho. Recuérdate, Fidel Castro lo hizo una vez Fidel se vio acorralado y sacó una conversación privada de presidente a presidente. Yo considero que lo que está haciendo Venezuela es porque se ve acorralado de que tiene de esos 40 aviones que Luis Abinader dijo que no sabe de quiénes son. Parte de esos aviones son una flota de aviones venezolanos que tiene el cartel de los soles para despachar mercancías para distintas partes del mundo. Esto es un golpe fuerte que le ha dado Estados Unidos a través de la República Dominicana y por eso es que tú ves los insultos que está Maduro y Cabello atacando totalmente a Luis Abinader. Pero debemos entender que con esta colaboración de República Dominicana con este tema de estos aviones ya por lo menos la gestión del PRM se entiendo yo que se zafa de alguna vinculación. O sea, digo el presidente y sus principales funcionarios. No es negativo, al revés, se complica más la cosa. Porque esos aviones están ahí, porque los funcionarios del PRM, que la mayoría son capos, que le han dicho al cartel de los soles, manden todos esos aviones para acá, lo cargamos aquí. Porque el problema es que el PRM, la estructura del PRM está en el negocio y está metiendo a Luis Abinader, empujando a Luis Abinader, lo que dijo Cabello. Diosdado, Diosdado dijo algo muy cierto. Luis Abinader, si se descuida, lo puede arrastrar este problema a lo que pasó con el expresidente Juan Orlando Hernández en Honduras. Y tiene la misma fotografía este caso. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que toda esa tonelada y que está lloviendo la cosa esa allá por mar. Entonces, la monta en aviones del cartel de los soles, que tiene flotilla de aviones en territorio dominicano, no solamente del cartel de los soles, también del cartel de Sinaloa. Esa flotilla de más de 40 aviones que dominicanas no saben de quiénes son, son los dirigentes del PRM que le han dicho a todos estos bandidos, manden eso para acá, que nosotros de aquí la despachamos. Ahora, ¿no parece curioso que Diosdado Cabello, teniendo una acusación formal por parte del Departamento de Justicia o de Estado, cuál de los dos? No, no, el Departamento de Justicia de Estados Unidos es que acusa a Maduro. Y a Diosdado Cabello. Y a Diosdado, y a ese grupo, porque el Departamento de Estado no acusa. Pero lo acusan. El Departamento de Estado es la política. Lo que están jugando con Luis Abinader es el Departamento de Estado. Mira, le mandan allá a su secretario el Departamento de Estado, o sea, la Casa Blanca. Está jugando a la política, está jugando a la diplomacia. La Casa Blanca no le va a decir a Luis Abinader lo que tiene el Departamento de Justicia, que tiene una acusación ya establecida, casi lista, contra Paliza y contra un grupo del PRM, de los principales, Eduardo Estrella. Los principales del PRM están en esa. El Departamento de Estado no le va a decir eso a Luis Abinader. El Departamento de Estado le manda a su secretario general para que este hombre hable allí maravilla. Pero el Departamento de Justicia, en otro camino, está ya con la acusación casi servida para presentársela muy pronto, cuando tenga menos poder, los del PRM. ¿No le parece curioso, o hasta yo diría que es jocoso, que Dios dado cabello, teniendo una acusación del Departamento de Justicia, precisamente por el tema de la venta de sustancias ilícitas, le diga a Luis Abinader que él va a tener esos problemas, pero lo haga como en una tesitura, como que si él no tiene esa acusación. No, porque lo que le ha dicho Dios dado cabello es algo radical. Te puede pasar lo que le pasó a Juan Orlando. Lo que le pasó a Juan Orlando, el expresidente de Honduras, recuérdate, yo fui el investigador del caso. Y lo que le pasó a Juan Orlando es lo que Dios dado le está diciendo, oye Luis, los gringos te pueden hacer lo mismo que le hicieron o peor, porque Dios dado sabe lo que está pasando ahora mismo en esa investigación que está activa del PRM en Estados Unidos con los principales dirigentes del PRM que están metidos en esto y que le han dicho a los dueños de este negocio, manden esto para acá, porque ¿por qué tú crees que atrapan más de 100 toneladas en un año? ¿Por qué? Es porque se han puesto locos esta gente. La gente que está en el poder es que le ha dicho a los que están en el negocio, aquí tenemos 150 mil hombres armados entre las Fuerzas Armadas y la policía que le protegen su negocio. Aquí tenemos el Palacio Nacional que le protege su negocio. Aquí el vocero, el vocero del Congreso de República Dominicana, del PRM. ¿Quién es? Un capo. Franklin Romero es el vocero. Es un capo. Entonces, con toda esa tesitura, los políticos de Luis Jaminadez le han dicho a los dueños de este negocio, vengan para acá. Por eso es que hay más de 40 aviones ahí que nadie sabe. Imagínate tú aquí en Estados Unidos, que hubieran 40 aviones que no se sabe de quiénes son. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Dominicanos. Eso es un escándalo. Bueno, pero en base a lo que le dice Maduro a Abinader, queda claro, o se desprende de ahí, que Abinader sí sabía que ese avión era de él. Abinader se hace el ciego, sordo y mudo. Abinader va... No sabemos cómo va a salir Abinader de esto. Abinader sabe de quién son esos 40 aviones, porque él sabe quiénes son los amigos de los dueños de esos 40 aviones. Él sabe quiénes son los amigos. Los amigos son capos que viven en República Dominicana y que están protegidos por el partido, que han dado donaciones al partido, que han dado recursos al PRM. Luis Abinader sabe todo, pero se hace el tonto. Pero con tontería el Departamento de Justicia no te va a aceptar tu inocencia. Luis Abinader va a tener que hacer lo que hizo Ernesto Samper en Colombia cuando dijo, bueno, yo no sé de eso. Quien recibía el dinero era el jefe de campaña y el presidente del partido. Hablen con ellos. Ernesto Samper en el 1994 se salvó así fue porque se desligó y él dijo, no, yo no sé de eso. Eso puede decir Luis Abinader porque Luis Abinader está privando en tontos, pero no es tonto. Está diciendo, ah, yo no sé de quiénes son, pero él sabe que son de sus amigos, de su dirigente del partido PRM que están metidos en el negocio y para él poder salirse de este lío, él va a tener que decir, yo no sé de eso. Bueno, pero vamos a ver. Pensando acá en base a lo que usted está planteando, nadie colabora con Estados Unidos para recibir después un mandarriazo y eso incluso podría enviar una mala señal en el sentido de que poco importa la colaboración si como quiera al final terminan involucrándote. Pero tú tienes el ejemplo más vivo, Juan Orlando Hernández, en el 2012, en el 2012, Honduras era el país más peligroso de Centroamérica. ¿Y qué le dijo Juan Orlando? Vino aquí a Miami, yo estuve ahí y le dijo a los gringos ¿qué ustedes quieren? ¿Qué quieren que les firmen? La extradición, vamos a hacerlo. Vamos a darle colaboración a ustedes, vamos a hacerle todo con ustedes. ¿Y qué pasó? ¿Qué se hizo? Acusaron a Juan Orlando. O sea, Juan Orlando fue un colaborador. Si hay alguien que colaboró y que hizo, ayudó a Estados Unidos del 2012 al 2022 fue Juan Orlando Hernández. pero no le importó eso porque a los Estados Unidos no tiene importe a eso. A los Estados Unidos lo que le importa son los intereses, no tienen amigos. Si tú colaboras con ellos, mañana te meten el garrotazo. Es así. Esa es la política de Estados Unidos. Bueno, es un escenario desalentador. Ahora bien, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, ¿qué podrían estar buscando detrás de estos ataques a men del tema de la deuda? Una mera distracción. No, no. Lo que pasa es que le van a quitar, no son dos avioncitos que le van a quitar. Estamos hablando de 40 aviones que en el cartel de Sinaloa, los mexicanos y el cartel de los soles son los dueños de esos 40 aviones. Ese es el problema. Que le van a quitar la columna vertebral del... Ellos dejaron los yacimientos de petróleo por meterse en el negocio este de la cosa esta. Mira, ese vuelo que agarraron en Guinea. Ese vuelo que llevaba dos toneladas y pico. ¿Tú sabes cuántos millones de dólares son dos toneladas y pico? Digamos usted, digamos usted. Y el cartel de los soles es el gobierno de Nicolás Maduro. Es el Estado, igual que República Dominicana. ¿Cuánto hacen las dos toneladas? Sinaloa y de los soles es con el PRM, que son la mayoría, el 90% de los dirigentes del PRM son capos. Y lo puedo probar. Porque no estoy hablando por... Son capos. Entonces, ese es el problema. A Nicolás Maduro le han quitado la columna vertebral de su negocio. Ahora vamos a ver a qué se dedica. Pero le han quitado. Y al cartel de Sinaloa también le han dado un golpe mortal. Lo que pasa es que el cartel de Sinaloa no está hablando porque tiene ahí... De los 40, el cartel de Sinaloa tiene más de 10 aviones ahí. Que Luis no sabe quiénes son. Pero Luis sabe que son de sus amiguitos del PRM que le han dicho a esta gente traigan sus aviones para acá para que los carguemos aquí con todo lo que llega y yo dejo entrar. Señores, hay pista activa. La pista de Quirino está activa. La pista de Santiago está activa. Entran 3, 4 avionetas toda la semana. Oiga, República Dominicana está lloviendo la cosa esa. Bueno, pero vamos a ver. Pienso que hay que sacar por ahora al cartel de Sinaloa de circulación porque después de lo del mayo como que la cosa no queda bastante clara de quién va a asumir la cabeza. Y estaba el Mencho celebrando la captura del mayo. Bueno, lo que pasa es que los carteles ahora quien está ubicando y posicionando los carteles ahora es la DEA porque la DEA ahora no sabe qué hacer porque ahora hay un lío porque ahora hay muchos carteles. Anteriormente era el cartel de Sinaloa el más poderoso que el mayo estaba haciendo y de director de todas las operaciones. Ahora se le ha presentado un gran problema a Estados Unidos porque sigue manejándose eso igual. No crea que con agarrar el mayo esto terminó agarraron al mayo pero entonces hay una división dentro de ese poderoso cartel que todo el que manejaba una ruta ahora es un poderoso cartel. Entonces ahora tienes Estados Unidos un problema mayor que fue con lo que pasó con Pablo Escobar. Cuando toman a Pablo o con lo que pasó con Quirino cuando toman a Quirino que era el que manejaba el principal cartel de República Dominicana con los militares con 147 militares y con Hipólito en la cabeza en el Palacio Nacional entonces tú man a Quirino ¿qué pasó en República Dominicana? Ahí se abrieron varios cartelitos pequeños porque entonces la ruta se dividió y en vez de un capo entonces aparecieron 10 y eso es lo que ha pasado con el cartel de Sinaloa. Ahora quitan al mayo y la DEA tiene un gran problema porque ahora hay como 20 carteles en México que están tratando de meter la cosa esa a Estados Unidos y a Europa. Bueno, entonces en síntesis detective lo que usted está planteando es que existe la posibilidad y lo ha dicho usted ya de que Nicolás Maduro en buen dominicano tire para adelante a Luis Sabinader. Tire para adelante no. Nicolás Maduro va a sacar cosas y Diosdado Cabello van a sacar cosas que ellos conocen que son cosas muy privadas de mandatarios y las van a tirar para adelante. Ustedes van a ver escándalos ahora porque hay conversaciones de Nicolás Maduro y Luis Sabinader donde Nicolás Maduro le dice a Luis Sabinader oye, eso va a salir oye, te van a meter en un lío con todos estos narcos que tú tienes ahí en tu partido. Nicolás Maduro le dice eso por teléfono a Luis Sabinader prepárate que eso va a salir y Luis Sabinader se está haciendo en sordo ciego y mudo aunque yo no sé yo no sé mejor será que usted vea cómo usted va a salir de este pantano de más de 40 aviones de los dos carteles más poderosos del mundo el cartel de los soles y el cartel de Sinaloa 40 aviones en su país que usted dice que no sabe de quiénes son y usted sabe de quiénes son es mejor que Luis Sabinader se ponga aquí pues qué más da una villa qué sabe usted de eso pero es que estos capos mira a Mel Celaya de Honduras un capo porque ese es un capo en el 2009 que hizo Mel Celaya se fue a República Dominicana y llenó los bancos de República Dominicana de todos los recursos de los carteles Mel Celaya estaba en contacto directo con el cartel de Sinaloa eso es así Maduro y los venezolanos han mandado una avalancha de recursos para República Dominicana y ellos saben lo que se están jugando porque República Dominicana es un almacén de guardar los recursos de los capos pero si los políticos compran elecciones compran candidaturas financian zonas enteras como el Cibao el Cibao fue financiado ¿por quién? por el cartel de Sinaloa Miguel Gutiérrez ¿quién era Miguel Gutiérrez? un alto dirigente del PRM señores no es un secreto que lo que va a suceder ahora es que van a salir cosas que República Dominicana no le va a gustar lo que va a salir bueno detective vamos a coordinar para el tema que tenemos pendiente con un equipo más amplio acá en Impolíticamente Correcto y vamos siguiendo esto minuto a minuto da la impresión de que Maduro y Dios saldo cabello básicamente lo que quieren es distraer a su propio país pero bueno gracias detective y a la gente que se mantuvo hasta el final en esta conversación suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo resorte resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361